Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy el Pastor Antonio Nistal y estoy súper contento de estar el día de hoy con ustedes. Quiero mandar un abrazo a toda nuestra comunidad virtual. Y como verán, hoy estamos transmitiendo desde un lugar diferente. Estamos desde nuestra cafetería, desde terraza y estoy súper contento porque, bueno, está súper bonito aquí, súper cómodo. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, les tenemos una sorpresa. Se está arreglando toda el área donde nos reunimos presencialmente. Están haciendo cambios ahí estructurales y, bueno, espéralo. Ya pronto los verás. Pero por eso estamos aquí grabando el día de hoy y estoy súper emocionado porque estamos iniciando una nueva serie. Por cierto, las semanas pasadas estuvimos con la serie de Cristal en el mes de la juventud, en el que estuvieron predicando nuestros jóvenes en los diferentes campus y fue una gran bendición. La verdad es que Dios fue muy bueno, se manifestó. Dios usó a nuestros jóvenes y estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y como sabes, pues cerramos además con el Congreso. Estuvo increíble. Pero bueno, ahora iniciamos una nueva serie que se llama Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Y estoy seguro que Dios va a sanar cosas en tu interior y va a transformar cosas y sentimientos que has estado teniendo desde hace tiempo. Fíjate que la Biblia habla del amor ágape, el amor que Dios tiene hacia su iglesia y que nosotros debemos tener hacia Dios. Es un amor incondicional, es un amor que no se acaba, es un amor que no importa lo que tú hagas, ese amor no se termina y no se acaba. Así que saber que Dios nos ama de esa manera, estoy seguro que nos va a sanar. Va a ser increíble poder estar en esta serie. Y les mando un saludo a nuestro pastor, nuestro pastor Gary, nuestro pastor principal. Él está tomando, más bien él está tomando un curso de liderazgo y una certificación de liderazgo para que estén orando por él. Y también está trabajando ahí en el Campus Mérida, que estamos por abrir e iniciar los trabajos para que sea oficial que PIV Satélite va a estar en Mérida. Así que hemos tenido semanas de mucho trabajo, pero también de mucha bendición y de mucho fruto. Así que yo te animo a que prepares tu mente y tu corazón para iniciar esta nueva serie. ¿Y por qué no inclinamos nuestro rostro y lloramos a Dios pidiéndole que Él nos hable? Dios, gracias por este día, gracias porque eres bueno con nosotros. Yo te pido que tú nos hables, que lo que aprendamos el día de hoy pueda transformarnos y que podamos ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que, no sé si les ha pasado que se han sentido insatisfechos. El ser humano por naturaleza siempre está insatisfecho. No sé si les pasa que a lo mejor se meten a sus redes sociales y empiezan ¡Ay! ¿Por qué tal persona no me dio like? ¿O por qué tal persona yo sí lo sigo y él no me sigue? O te metes a estudiar a una universidad y entonces empiezas a quejarte porque no es la universidad que querías o no es como tú creías que iba a ser en la universidad. A lo mejor tenías altas expectativas o te casaste pensando que todo iba a funcionar muy bien y que todo iba a ser de cierta manera y cuando pasa el tiempo te das cuenta que nada ha sido así, que todo ha sido menor a lo que tú esperabas o puede ser que tú creías o has esperado cosas de cierta manera y no suceden así. Eso nos pasa de manera común. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo roto y vivimos en un mundo que pues no está como viviendo para complacernos. Y yo te puedo contar varias historias. Por ejemplo, mi hermana que vive en Alemania, ella cuenta la manera en que celebran en Alemania los cumpleaños y la Navidad, pero sobre todo los cumpleaños. Y ella esperaba a lo mejor unas fiestas estilo latino, como aquí tenemos con, pues a veces llevamos hasta mariachis, o música de banda algunos llevan, o ponen un DJ y las fiestas pueden durar todo el día. De repente hay gente que empieza la fiesta a la una de la tarde y puede terminar la fiesta a la una de la mañana. O si te vas a un pueblo en México, en Oaxaca o en algún estado de la República, hay fiestas que pueden durar hasta tres días. Incluso se les llama fiesta de pueblo. Y puedes imaginar la frustración de mi hermana cuando llegó a Alemania y veía que las fiestas duraban mucho menos y eran puntuales, de una de la tarde a tres o cuatro de la tarde y se acabó, ¿no? Entonces, constantemente podemos estar viviendo insatisfechos. Y estaba leyendo un poco, ¿no? De uno de los líderes más grandes del mundo que dice, bueno, ya tienes el coche que querías y ahora quieres otro. Ya tienes la casa que querías y te das cuenta que te sientes igual que cuando tenías la casa más pequeña. Ya tienes el celular que querías y hace todo lo que tú querías y te das cuenta que la sensación de satisfacción duró nada más unas cuantas semanas. Y así contestamos todo el tiempo como seres humanos, como que nos falta algo, como que estamos contentos unos días con los logros que tenemos, pero nada más pasa la emoción y otra vez estamos iguales. ¿Qué es lo que está sucediendo con la humanidad? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué sientes que nada te satisface? Y por más que te esfuerzas y a lo mejor si has obtenido logros, has comprado cosas que querías o te ascendieron en el trabajo, tienes la relación con la pareja que querías y aún así te sientes insatisfecho. ¿Qué está pasando con nuestro corazón y con nuestra mente? Bueno, por eso la serie se llama Todo lo que necesitas es amor. ¿Sabes lo que está faltando en tu vida y en la mía cuando nos sentimos insatisfechos? Lo que está faltando es amor. Pero no el amor como nosotros lo conocemos, sino el amor ágape que ofrece Jesús, el amor ágape que sólo Dios nos puede dar. Ese amor es el que nos hace sentir satisfechos y es el amor que debemos perseguir. Y cuando no lo hacemos, hay consecuencias negativas. Cuando tú y yo no tenemos contacto con ese amor ágape, con ese amor que no se acaba, empieza a haber consecuencias que pueden ser catastróficas en nuestra vida, consecuencias negativas y podemos empezar a hacer cosas para buscar satisfacción. Y pueden ser hasta cosas buenas. Bueno, si nos vamos a las cosas malas y si eres joven tú sabes que de repente haces cosas para buscar satisfacción y para buscar aceptación en tu escuela o en tu trabajo y empiezas a hacer lo que los demás hacen para que no te dejen de hablar o no te rechacen. Y dices, ¿cómo voy a decirles que soy cristiano? Mejor les sigo la corriente. Puede ser que ya estás más grande y sigues haciendo cosas en tu trabajo, cosas indebidas y que no son éticas para ser aceptado y para lograr cosas. Pero fíjate cómo el hacer cosas para sentirte satisfecho puede entrar en la iglesia. Y yo sé que el mensaje del día de hoy va a ser muy bueno para todos aquellos que están sirviendo en la iglesia. Tenemos cientos de voluntarios, cientos de personas que sirven semana a semana en PIP Satélite. Bueno, en el Congreso de Jóvenes hubo más de 100 voluntarios. ¿Puedes creer eso? Tenemos cientos de voluntarios y cientos de líderes y de personas que semana a semana sirven en grupos pequeños, que sirven acá en Bienvenida, en las cámaras, en producción, predicando incluso. Tenemos muchas personas que están sirviendo. Pero ¿sabes algo? Tenemos muchas personas insatisfechas que están sirviendo. Y eso es peligroso. Yo no sé, pero a lo mejor hago una encuesta de todos los servidores y nos encontraríamos con la triste realidad que muchos no están siendo satisfechos por la presencia de Dios y que muchos están sirviendo para que los vean. Y ahora va a venir el pastor y pues me voy a echar más ganas para que me vea y estás buscando el reconocimiento y que otras personas te digan ¡Guau, qué bien lo haces! ¿Pero qué pasa si pasa el pastor caminando y ni se dio cuenta que estabas en Bienvenida? Pues te deprimes, te pones triste. No puede ser, nunca me felicita, nunca anotan lo que hago. Es peligroso servir por buscar satisfacción. Y fíjate lo que dice, vamos a ver la Biblia, lo que dice Primera de Corintios. El contexto es que pues era una iglesia llena de dones, lleno de dones espirituales y por lo mismo de fruto, pero también era una iglesia en la que por tener gente insatisfecha, que buscaba satisfacerse, convirtieron lo bueno en malo aún sin querer. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Fíjate cómo dice, si no tienes amor, nada ganas con eso. Y por eso, cuando no tenemos el amor verdadero y no estamos en contacto con Jesús, que es el que nos satisface, transformamos lo que debería ser una obra de arte en ruido. Ese es el punto número uno. Transformamos una obra de arte en ruido. Dice, si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Sabes? Dios te pudo haber dotado de los dones más hermosos para bendecir tu vida y la de los demás. Puede ser que tengas los dones más sobrenaturales, más espectaculares, porque hay dones espectaculares, pero si no tienes amor es solo como hacer ruido. No sé si has conocido personas incongruentes que dicen, ah, o sea, Dios lo usa, pero es incongruente. ¿Sabes? Tú y yo, y esto es para todos los que están sirviendo, tú y yo podríamos estar operando nuestros dones. La operación de los dones es la manera en que nuestro don espiritual actúa y puede ser que yo tenga el don de predicación y yo podría estar operando y predicando y predicando sin estar en contacto con Dios. Pero ¿sabes algo? Tarde o temprano, lo que debería ser una obra de arte, lo que debería ser de bendición para la iglesia y para mi vida y la de mi familia, se va a comenzar a convertir en ruido. Voy a empezar a ser como un metal que solamente hace ruido cuando habla porque los que me conocen van a decir, habla muy bonito pero es un incongruente. Sí habla chido y está llegador pero yo lo conozco, ese cuate es incongruente, siempre está de malas, es un grosero. Bueno, entonces empiezas a convertir lo que debería ser una obra de arte en ruido. Y hay tantas historias y tantos testimonios de esto. Yo recuerdo una persona que siempre estaba presumiendo que hablaba en lenguas y es que yo hablo en lenguas y yo hablo en lenguas y me daban ganas de decirle, mira, ya no hables en lenguas pero trata bien a tu esposa, por favor, ya no hables en lenguas pero trata con amor a tus hijos y fíjate como algo bonito, algo, un don espiritual que Dios nos regala se empieza a convertir en ruido por la incongruencia de las personas. Pero nadie de los que estamos aquí es libre o estamos libres o exentos de caer en este error te voy a decir algo te voy a decir por qué porque cuando empezamos a servir a Dios sin estar en contacto con el Dios que nos dio nuestros dones empezamos a estar vacíos en el corazón empezamos a estar vacíos en nuestra mente en el espíritu entonces tenemos un vacío gigantesco que vamos a buscar llenarlo con cosas egoístas y es entonces que vamos a hacer en lugar de obra de arte vamos a hacer puro ruido de qué nos sirve servir a Dios si sólo estamos haciendo ruido a las personas y lo que debería sonar como una melodía se comienza a escuchar como algo que nadie quiere escuchar vivamos como dijo San Agustín San Agustín dijo predica y si es necesario habla predica y si es necesario habla y me encanta esa frase y tenemos que empezar a vivirla así que a todos los que nos están sirviendo que tienen dones y que ya conocen sus dones espirituales y puede ser que Dios te esté usando de manera poderosa yo te quiero invitar a lo siguiente primero es tu intimidad con Dios primero es que tú estés en contacto con el amor inagotable que es Jesucristo porque si no tarde o temprano eso va a traer consecuencias así que recuerda estar en contacto con el amor de Jesús punto número dos cuando no estás en contacto con el amor verdadero transformas el conocimiento en algo sin valor transformas el conocimiento en algo sin valor fíjate lo que dice el primer de Corintios el versículo dice si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta amor no soy nada dice don de profecía entiendo todos los misterios y todo el conocimiento ahora esto me causó como conflicto cuando lo estaba estudiando y yo digo como alguien que tiene don de profecía esto quiere decir que Dios le revela lo que tiene que hablar al pueblo y como es que alguien que ha entendido todos los misterios de Dios es decir que Dios le está revelando cosas y que tiene conocimiento como es que alguien que está en contacto o que Dios le revela cosas podría tener falta de amor como puede pasar eso tú te podrías preguntar porque bueno la realidad es que para que Dios te hable tienes que estar en contacto con Él pero sabes es fácil que nos inclinemos hacia el activismo en la iglesia y que se nos olvide estar en contacto con Dios la línea es muy sutil y además la iglesia es tan absorbente y siempre hay tantos pendientes y siempre hay gente que ayudar y siempre hay un mensaje que dar y siempre hay alguien que atender y la iglesia puede ser tan absorbente que sin darnos cuenta podríamos estarnos inclinando hacia el activismo en lugar de estarnos inclinando hacia tener una relación más profunda con el Espíritu Santo y hay gente que está persiguiendo las actividades y la bendición y se les olvida perseguir a aquel que da la bendición y a aquel que soñó con la iglesia y que construyó la iglesia así que es fácil de repente puede ser que si tienes don de profecía y que Dios te ha revelado cosas y que Dios te está usando para predicar su palabra pero que cuando pasa el tiempo empiezas a olvidarte de lo más importante y fíjate esto tiene dos consecuencias dos consecuencias que pueden ser graves para tu vida la primera es que las personas ya no te van a querer escuchar y la segunda es que las personas que te lleguen a escuchar ya no te van a creer esa es una consecuencia fuerte y es cuando transformamos el conocimiento en algo sin valor fíjate el conocimiento de las escrituras y el conocimiento profundo de la palabra de Dios debería ser para bendecir y construir la vida de los demás debería ser para que tú seas más como Jesús y las personas quieran acercarse a ti y conocer a Jesucristo y que las personas te vieran y dijeran wow este hombre definitivamente conoce a Jesús sin embargo todos los que estamos aquí hemos conocido sabelotodos cristianos que no aman a las personas hemos conocido sabelotodos cristianos que muestran juicio a todos y que no acercan más a Jesús a las personas hemos conocido sabelotodos cristianos y de la Biblia que viven una vida totalmente incongruente el reto acá es que conozcas más al Dios de la Biblia que solo teología y que solo conocimiento humano el reto acá es que siempre nos inclinemos y inclinemos nuestro corazón a estar con Jesús y si tú que me estás escuchando estás en un seminario sabes teología te metiste a prepararte más estás estudiando cursos de doctrina mi consejo es eso no sustituye tu relación con Dios y yo vuelvo a repetir a todos los que están sirviendo ¿qué pasaría si yo hiciera un examen a todos los que están sirviendo en enseñanza a todos los que están sirviendo en grupos pequeños en nuestros grupos de discipulado ¿sacarían 10 en teología y ser una intimidad con Dios? ¿sacarían 10 en doctrina y ser una intimidad con Jesús? ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu vida? ahora tú puedes seguir así un buen tiempo conociendo teología y no es pasando tiempo con Dios pero te voy a decir algo y te voy a recordar tarde o temprano las personas ya no te van a querer escuchar tarde o temprano las personas van a decir sí, sabe mucho pero no lo vive sí, sabe mucho pero lastimó a mi familia me lo lastimó a mí por la manera en que dijo las cosas yo ya no lo quiero escuchar y sabes otra cosa las personas que te escuchen ya no te van a creer van a decir yo lo conozco ¿qué se para decir eso ahí? qué delicado es inclinarte hacia sólo el conocimiento y no inclinarte hacia una relación profunda con Jesús y yo tengo tantas historias que podrían ilustrar eso yo recuerdo pues yo estuve en el seminario cuatro años estudiando teología y se escuchaban historias de grandes hombres de Dios de pastores que admirabas o que admirábamos y que Dios estaba usando y de repente te enterabas que ya no estaban en el ministerio de repente te enterabas que su familia estaba destruida o que habían caído en algún pecado inmoral y cuando investigabas un poquito más te dabas cuenta que llevaban mucho tiempo trabajando para la iglesia en sus propias fuerzas y en sus propias habilidades pero tenían mucho tiempo sin pasar un tiempo con su creador sin pasar un tiempo con el que los llamó sin pasar un tiempo con el que creó la iglesia así que yo le quiero hablar con todo mi corazón y con todo mi amor a todas las personas que están sirviendo en nuestra iglesia y los que van a empezar a servir que recuerden esto nuestra prioridad como siervos de Dios es buscar a Dios es buscar conocer a Dios no el conocimiento de la teología eso viene después conocer la presencia de Dios es ahí donde Dios nos muestra que tenemos que cambiar y cambia nuestro corazón egoísta que como vimos un principio está vacío nunca está satisfecho siempre quiere algo más siempre dice que le falta algo siempre cree que no tiene lo que se merece ese corazón egoísta que está tan necesitado de amor va a ser sanado y va a ser lleno cuando nos acercamos a la presencia de nuestro Jesús y por último punto número 3 cuando nos falta amor estar en contacto con el amor verdadero transformamos el poder de la misericordia en actos sin poder transformamos el poder de la misericordia en actos sin poder fíjate lo que dice el versículo en Corintios si reparto entre los pobres todo lo que poseo aquí Pablo está usando también la hipérbole está como exagerando las cosas pero quiero que te imagines que repartieras todo lo que tienes tu carro tu casa tu ropa todo imagínate que repartieras todo lo que poses y que incluso entregaras tu cuerpo para que lo torturaran y lo quemaran pero no tienes amor nada ganas con eso ahora tú podrías decir como alguien que no ama podría dar su cuerpo para que fuera torturado como alguien que no ama podría dar todas las cosas a los pobres si se puede es amor falso es un amor que busca aceptación que busca ansiosamente que lo acepten que busca ansiosamente ser reconocido que busca ansiosamente tener un mejor lugar del que tiene y entonces empieza a hacer cosas y empieza a hacer muchas como como entregar cosas para que sea aceptado y para que entre como en cierto círculo o para que entre en cierta influencia si pasa es más piensa tantito en los partidos políticos yo recuerdo una vez que fuimos ahí con los Mazahuas a repartir ropa y a repartir comida y estuvimos ahí repartiendo comida y no salía la gente yo decía pues por qué no salen y entonces salió como una persona ahí del pueblo y nos dijo es que no quieren salir porque piensan que son partidos políticos y sin ofender a nadie que se dedique a la política yo sé que también hay políticos que lo quieren hacer realmente de manera genuina para ayudar a las personas pero seamos honestos muchos políticos van y dan despensa dan ropa dan comida y bueno hacen todo esto hacen la campaña para que votes por ellos y entonces dice cuando están en campaña siempre nos traen despensa nos traen cobijas nos traen juguetes ya que pasa la campaña aunque ganen nunca más se vuelven a parar aquí y entonces la gente no quería salir porque estaba harta de esa situación ni pensaba que nosotros éramos políticos y no querían recibirnos ¿qué cosas has hecho tú para buscar agradar a alguien? ¿qué cosas has hecho tú para buscar ser aceptado? ¿qué has dado para que otros te acepten? para que no te dejen a lo mejor has estado en una relación tóxica y estás cediendo todo estás cediendo tu sexualidad tu cuerpo tu dinero tu dignidad y sigues cediendo todo pero no me dejes por favor ¿qué estás haciendo porque te falta amor? ¿qué estás entregando por tu falta de amor? yo te quiero decir el día de hoy que ya no es necesario porque eres completamente amado por Jesús ¿qué has estado haciendo en la iglesia para que los demás te vean? ¿qué has estado haciendo llegar temprano para que me felicite el pastor voy ahora sí yo voy a dar más dinero que el que dio la vez pasada yo voy a becar a más personas eso sí existe en la iglesia y es bien fácil ocultarlo porque estamos en teoría en una comunidad que se hacen actos piadosos y actos de amor pero se deben hacer por el motivo correcto por agradecimiento a Jesús y por amor a las personas pero ¿cuántas veces no hemos hecho algo para obtener otra cosa a cambio? ¿cuántas veces no has hecho algo para que a lo mejor te pongan a servir en otra área o para que te reconozcan los líderes? es delicado esto pero pasa súper seguido y fíjate que yo estaba pensando en los tres puntos y me daba cuenta de algo es muy fácil es muy fácil en la iglesia tener la plataforma llena de personas insatisfechas que se vienen aquí a llenar de manera incorrecta de la aprobación y el amor de las personas en la iglesia pasa súper seguido y tenemos que cuidarnos de eso no solo es responsabilidad de los líderes también es nuestra responsabilidad que cuando nos subamos si te toca cantar si te toca tocar un instrumento si te toca servir en bienvenida si te toca estar en las cámaras lo que te toque si te toca predicar asegurarnos de que estamos ahí parados llenos del amor de Jesús llenos del Espíritu Santo y entonces si va a venir quien venga ay pastor que bonito predicó y lo vas a recibir con amor pero no te lo vas a quedar se lo vas a entregar a Jesús porque tú estás lleno tú no necesitas no necesitas que alguien te diga que lo hiciste bien si te lo dicen lo vas a disfrutar pero si no te lo dicen no va a pasar nada y es muy peligroso estar sirviendo a Dios con un corazón insatisfecho porque en lugar de buscar la satisfacción en el amor de Jesús empiezas a buscar la satisfacción en las obras piadosas en la iglesia y cuando no te llaman a cantar en viene la crisis y cuando no te llaman a grabar viene la crisis y cuando no te llaman a predicar viene la crisis pero cuando tú estás lleno de Jesús tú sabes quién eres no necesitas la aprobación de los demás no necesitas que los demás te vean porque tú dices Jesús me ama por completo estuve con él en la mañana y me abrazó y me llenó y me dijo que me amaba y me dio propósito y me dijo que todo tiene su tiempo y que no importa si las personas no observan lo que yo estoy haciendo Jesús ya me dijo que él sí lo está viendo y entonces vas a vivir libre y vas a vivir sano y vas a disfrutar cuando las personas sean bendecidas por tu servicio pero si alguien te dijera oye bro mejor dedícate a otra cosa tú vas a estar tranquilo porque el amor de Jesús te ha dado satisfacción completa así que yo quiero cerrar con esto y quiero que tú reflexiones quiero que analicemos el día de hoy cuáles son las motivaciones de lo que estamos haciendo en el trabajo en tu escuela en la iglesia qué es lo que te está moviendo lo que haces nace de un corazón agradecido o nace de un corazón necesitado de aceptación aquí esta es la gran diferencia si tú entiendes estos dos ejemplos que estoy dando vas a entender el punto de este mensaje los actos de amor y de misericordia que estás haciendo en la iglesia y en tu servicio a Dios vienen de un corazón agradecido o vienen de un corazón necesitado de aceptación necesitado de que lo vean necesitado de ser amado si es así no te preocupes si no te estoy juzgando yo yo mismo he estado en situaciones en la que sin darme cuenta estoy trabajando para Jesús trabajando para Dios esperando que cierta persona me diga que lo hice bien esperando que las personas se den cuenta que lo estoy haciendo bien yo mismo estaba en esa situación y solamente te quiero decir algo tienes que hacer un alto en tu vida un alto y pasar tiempo con aquel que te llamó tienes que hacer una pausa en tu vida y pasar un tiempo con aquel que te creó y con aquel que te da tus dones tus talentos tus habilidades y él te va a decir hijo mío yo estoy orgulloso de ti yo te llamé ¿qué más necesitas que la aprobación del padre? ¿qué más necesitas que el amor de aquel que dio su vida por ti? así que yo quiero dejarles este reto en la semana hay gente aquí que lleva años sirviendo yo conozco personas de nuestra iglesia que llevan 10 15 20 25 años sirviendo de manera continua en diferentes ministerios y siempre dando lo mejor de sus vidas aún si tú llevas 20 años 30 años y puede ser que tenga cierta madurez espiritual nadie está exento yo quiero invitarles a todos los que están sirviendo que se detengan y que digan ¿cuál es mi motivación? ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿lo hago porque estoy agradecido con Jesús? ¿o lo hago porque estoy tan necesitado de amor? ¿tan necesitado de aceptación? ¿tan necesitado de que alguien me vea? mira servir así es como construir un castillo con naipes tarde o temprano se cae y la caída puede ser muy dolorosa la caída puede ser trágica puede destruir a tu familia puede destruir tu vida o tu llamado o ministerio porque por años estuviste construyendo en tus fuerzas por años estuviste sirviendo pero para que te vieran por años estuviste sirviendo pero para llenar tu corazón insatisfecho lleno de dolor y eso tarde o temprano se cae así que yo quiero invitarte a que el día de hoy como iglesia nos detengamos a analizar nuestros motivos nos detengamos a analizar por qué hacemos lo que hacemos y si tú que me estás viendo y dices oye pero yo todavía no sirvo bueno detente a analizar por qué estás abriendo tu empresa por qué quieres estudiar lo que quieres estudiar detente a pensar por qué quieres iniciar esa relación porque tienes un corazón insatisfecho mira si tú estás iniciando una relación con un corazón insatisfecho pobre de tu pareja voy a empezar a orar por tu pareja porque va a sufrir porque sabes nadie va a poder satisfacer tu corazón insatisfecho más que Cristo si tú estás iniciando una empresa para ahora sí sentirte exitoso y sentir que vales algo yo voy a orar por ti porque sabes cuando llegues a construir tu empresa y te sientas igual de miserable vas a sufrir y vas a sufrir mucho porque vas a decir oye trabajé tanto y me siento igual el éxito de un hijo de Dios está en Jesús si tú tienes una relación profunda con Jesús no vas a vivir ninguna de estas consecuencias y vas a generar una obra de arte con los dones que Dios te ha dado y la gente va a escuchar y va a querer escuchar esa obra de arte si estás lleno del amor de Jesús vas a utilizar los actos de misericordia con mucho poder y vas a transformar entornos vas a transformar familias con tus actos de amor porque estás lleno de Jesús y al mismo tiempo cuando estás lleno de Jesús el conocimiento que tienes va a adquirir valor porque a la gente va a decir este hombre o esta mujer realmente vive lo que conoce realmente lo que él habla y predica es algo real así que yo les quiero invitar a que oremos juntos y que recordemos lo siguiente nuestro primer llamado como siervos de Dios es a la intimidad con Jesús vamos a orar Dios gracias gracias por este día gracias porque eres bueno con nosotros te pedimos perdón cuando hemos caído en el activismo en la iglesia cuando hacemos demasiadas cosas pero no pasamos nada de tiempo contigo perdónanos padre cuando hemos estado construyendo un castillo de naipes con nuestros esfuerzos nuestros talentos y nuestras buenas ideas pero ni siquiera nos detenemos un ratito a preguntarte que es lo que quieres tú ayúdanos a recordar que más que perseguir eventos bendiciones más personas tenemos que perseguirte a ti Espíritu Santo tú que eres quien trae crecimiento tú que eres quien trae conocimiento real y transformación y tú quien eres quien realmente satisface nuestra alma con un amor incondicional oramos en el nombre de Jesús Amén Amén